Me llamo Icky y soy un Bull Terrier disfrazado de locutor. Me queda bien, ¿eh? Me lo hizo mi amo, aunque él me advirtió que no me comiera nada de estudio. Aunque estén disfrazados, ellos siempre serán perros y gatos. Inscríbelos en el desfile de Mascotas Disfrazadas del 26 de octubre y disfruta de un evento único en el Centro Comercial Santa Fe. Cupos limitados. Santa Fe.